hola hola bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de sabía de salud y belleza con amor esencial en el día de hoy vamos a ver cómo se prepara el alfandoque el alfandoque a nosotros en el valle lo conocemos como blanqueado y la clave está en el amasado entre más se amase más estiré más rico que a esto es caliente porque mamita tiene mantequilla ya que usted ha hecho alfantoque hace mucho tiempo tu perquítese esta esta ando blanquito no, todavía no es blanquito cortamos y eso se come con agua con leche con agua con agua con agua tiene que ser con mazamorra o sea, cala con mazamorra con mazamorra se demoró no, el dulce pega muy rico hasta con galletas con panes es para que le sube la rodilla a don Fernando bueno, te voy a quitar ese calor tan enorme que tenía ese este ya está fresquito pero bueno ya lo lleva muy bien es que ya se le ve blanco bueno ahí no se quedan tan lindos blanquitos a mi me gusta el que se echarla en la boca que queda esto no que queda una brocha y se derrite como es que dicen ay me tragaré el conejo entero es que ya va a comenzar hay uno que queda tumbamuela hay uno que queda tumbamuela hay uno que queda tumbamuela hay uno que queda cauchudo o que? cauchudo tumbamuela tumbacapa y me imagino que efectivamente a sucede cierto o que? hay uno que queda como que son como se les echaron a la boca y se vea muy interno no se ve bueno oye mami ya estaba quedando blanquito no no como es Matías? e'a que sentara comerselo a quien no le queda mejor e'o despegue de las manos y'o eso es cualquier tiria ya tiene que ser que ya despegue de las manos y que ya que ya uch en os quede untado como hace el que? el bobo como hace? le echo la y la mantequilla era para que quedara un poquito en las manos no es un tapa, no es donde le pegue a mi ya me empolló el codo a mi ya me empolló el codo vamos a ver y le va a chupar la mano la guada te cuento que esta haciendo arepas? no, la perra yo creo que esta que le tiras a chuparle la mano voy a ver la costa yo a mi no me gustó y luego dice que no le agarró el codo la perra la perra la perra hay una aguasca saca el otro Fernando que esta muy caliente y vaya y se embobe esta muy caliente? si esta muy caliente y que significa que esta muy caliente? porque se embobe y no da el punto si se inbebe y esta la orqueta esta caliente la orqueta lo paga por que pasa un poquito me que hay que sentar a lambebe la ambebe Con andrés. Un guasca bonitísimo. Sí, un ganado en guasca. Porque como la panda no salta para eso, se tiene que ver la bolsa. Acá me encuentran una guasca, no voy a decir nada que se viene ahí. No hay tiempo de sacárselo. Está bien. Sí, ya se le ve más blanco. Está bien. No, se le ponen lindos blancos. En el pueblo, uno sacaba el reciclaje y le daban unos pedazos de esto. Los lanzan dos. Por botellas, por metales. Ahora me toca sentarme. Tú a mía y lámbeme las manos. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no te chicas, ya lo traje por que sin cara. No, pero ya esta calientisimo, pero ya esta, no es verdad ya, claro que esta dulce. Vamos a mostrar, mire esto lo que ustedes no deben hacer señores, cuando vayan a hacer este tipo de cosas, por favor que no les queden así, no mentira no, ahí se salva, lo que pasa es que esto es duro hacerlo, esto requiere una ciencia, y ahí cayó el perro, ese no le pone a hueva nada. Va a quedar bacano este, este queda más bacano todavía, porque queda rinudito. Mire, vea como queda de bueno, vea. Ay, ustedes. Vea, mire, vea. Ustedes hablando mal, que es que no, no, no. No, antes este quedó. Esa es otra técnica. Este quedó, mejor dicho, vea que se desharine en las manos, vea. Eso es como para devolverlo con el quesito, para hacer un dulcecito de queso, ¿cierto? No, este quedó, este quedó bueno. Lo importante es no quedar mal con los televidentes, don Fernando. No, para comer con queso. Vea como quedó este, quedó del propio, vea. No. Oiga, a probarlo, riquísimo. No, yo me imagino, es que... No, el que tiene la cuchilla en la mano, vea, si es mejor. Vea, yo le propongo un poquitico, vea, yo le propongo un poquitico. Ese que tiene es el mejor. Oiga, no, sí, está rico. ¡Riquísimo! ¡Ay, maría, hombre! Lo que diga el niño, pruebele y me dice si está bueno o no. Pero no se deja impresionar. No, no, es que es lo mejor es. ¿Lico? No, está rico. Pero bueno. Muy bueno. Este es como para hacer dulce cuando sale la calostra, cuando... Que se hace unos dulcecitos. Sí. Y ellos dijeron que tenía que lámerme las manos. Y no graben a mundo, vea, con la lengua afuera. No se me la mezcateo yo con la familia. Porque eso me escondete. Con mazamorra. Dios les bendiga. Nos vamos a hacer un jueguecito por medicinas también, por plantas. Yo les bendito mucho a la... Aquí habuda mucho a esa matrica y no sabía como se llamaba. Y para qué y realmente importante Porque calculo, o sea, el riñón Y uno habla de cálculo, pero Debe generar los riñones